Y bueno, en 2015 pinta de maravilla para el Daza, quien no deja de trabajar y abrir nuevas plazas. Precisamente platiqué con él para ver si tenía planes de trabajar más en México y si es que le daba miedo presentarse en algún lugar. La violencia sin duda alguna ha marcado el género grupero con el asesinato de grandes ídolos. Ahora hay quienes contratan un buen equipo de seguridad o simplemente evitan presentarse en ciertos lugares. Algo que no es el caso del Daza, pues asegura no tiene miedo de presentarse en ningún escenario. No, no, bendito Dios, no le debo nada a nadie y soy tranquilo, duermo tranquilo. Ojalá, me encantaría ya empezar a trabajar más por México, pero yo creo que poco a poquito vamos a ir. Pero no, no, donde, como dice mi canción, al son que me toquen bailo y donde me quieran voy. Pues sé muy bien lo que valgo y el mundo sabrá quién soy, dice mi canción. El Daza ha demostrado ser muy enfocado en su carrera y sin importar cuánto tenga que trabajar, está decidido a seguir triunfando en lo que más le gusta hacer. Mire, es un proceso como cualquier otro. Nosotros, acuérdense que nosotros vendemos música, nosotros hacemos música y es como si fuera un producto, ¿no? Entonces ahora hago mi disco y hago mi música y se la ofrezco a la gente y a la gente decide si la compro, ¿no? Entonces hay que promocionarlo, hay que ir a las radios, hay que ir a las televisoras, hay que ir a las firmas de autógrafos. Entonces ya la gente cuando lo compra y lo tiene y lo escucha y dice, ah, pues valió la pena haberlo comprado.